¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Detrás nuestro mate! ¡Detrás! Pancho, Pancho, ponte por mi lado del carro ¡Pancho, no! Hacia el árbol, hacia el árbol ¿Dónde estás? ¿De este árbol? Sí, 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 está detrás del árbol ¡Ahí está! Déjanos dentro de nuestros edificios blocks ¡Ahí! ¡Contacto de izquierda! ¡Fuego de supresión, fuego de supresión! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para acá? Sí, sí, sigue, 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 ahí está la derecha ¡Tú sigues! ¡Tú sigues! ¡Tú sigues! ¡Ahí está el otro, está el otro atrás! ¡Pancho, estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Chocala! ¡Me atrapido! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Me voy ahí! ¡Ya no! Ya, Pancho, métenos a la izquierda para curarnos ¡Enemies spotted! ¡Enemies spotted! ¡ 등 frontal! ¡Fук, FUQ, FUQ! ¡FUQ, FUQ, FUQ! Gente atrás nuestro Escucho gente Sí, son dos Cayó uno Murieron ambos Está chévere ¡Oye, oye! Ah, dispara así como... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo garantir? ¿Qué? ¿Qué cosa? Vi un pata corriendo, 210 Ya no está Ya lo vi, ya lo vi el pendejo Cuidado eso más o menos Disparan del lado izquierdo Me ahogaron, me ahogaron Lo tengo, tranquilo, tranquilo Son muchos, son muchos No puedo ayudarle ¿Qué? 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 Sí, dos enemigos Ya lo vi, ya lo vi El fuego es supresivo ¡Uy! ¿Nos mataron? Una granada, puta Fue una granada Fue una granada Hay uno al fondo también, al sur ¿Qué costa? El enemigo Sí, lo vi, la visita Está capa... La bitch ¿Qué? Sí, ahí no van Uy, aquí hay un carro, hay un carro Hay un carro Entonces sí, carro enemigo Ahí vamos, ahí vamos Lo van a tropear, ta madre Son muchos, son muchos No, no, estoy escondido Pero no, ahí viene con todo, ahí viene con todo Olvídenme, olvídenme Busquen cobertura Hay otro jugador que también se está bajando Son varios, son varios Pancho, matalo, ese es malo, ese es malo, Pancho ¡Oh! ¡Sí! 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 Mira esto No, claro No, este, este, perdón, por la pista ¿Por el árbol o por la roca? Hay otro, acá abajo, 195, bajándonos a la colina Yo lo vi, yo con esta roca Viene uno, 345 ahí Viene por la izquierda, ahí lo vi Murió